Y hoy, también Juan Reynoso, muy temprano, mientras que Carrillo y mientras que la víncula llegaban, fue al Estadio Nacional. ¿Para qué? Para ver el estado del campo, cómo se encuentra el Estadio Nacional a ocho días del Perú-Brasil, que por supuesto vamos a vivir por ATV. Juan Reynoso, el día de hoy, fue junto a su comando técnico para ver cómo está el estado del campo, para revisar algunos requerimientos que él había tenido para las personas encargadas del mantenimiento del campo del Estadio Nacional. Estuvo alrededor de algunos minutos y luego volvió al hotel de concentración para luego dirigirse al entrenamiento que en este momento está a punto de comenzar. Son imágenes exclusivas de ATV Deportes que el día de hoy estuvo allí, nuestro compañero Jorge Saña estuvo allí y pudo captar cómo está el Estadio Nacional. Están limpiando las butacas, el campo está ahí, aún no están instalados los arcos, están en pleno mantenimiento del campo del Estadio Nacional para que lleguen en óptimas condiciones para el 12 de septiembre, fecha en que Perú recibirá a Brasil, que probablemente llegue con Nymar. Y por supuesto, un partido que vamos a vivir en ATV.